El Estado de Guerrero es una de las entidades más eficientes en el uso y manejo del sistema electrónico Compranet y la bitácora electrónica de obra pública, así lo manifestó César Fernando Montes de Ocamontero, asesor de la Secretaría de la Función Pública. Durante su exposición, programa de revisión y asesoría sobre instrumentos de control Sistema Compranet, que se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado, el funcionario federal señaló que el trabajo que realiza la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero en el manejo de este sistema que registra adquisiciones, servicios, obras públicas, es destacado, pues no presenta ninguna observación. En su participación, el encargado del despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Arturo Labatán López, señaló ante las y los servidores públicos presentes que el uso del sistema Compranet contribuye a la generación de políticas de transparencia en materia de contrataciones a través del seguimiento de las adquisiciones. A su vez, el uso de Compranet permite tener la información necesaria que garantiza la educada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como de su evaluación integral. Labatán López afirmó que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, en Guerrero las y los funcionarios de esta dependencia tienen bajo sus responsabilidades revisión, inspección y auditorías de que las obras se actualicen constantemente en el uso y manejo de las plataformas necesarias para garantizar procesos transparentes que contribuyan a fortalecer la revisión de cuentas en el Estado.